Muy buenas tardes estimados suscriptores, hoy estoy muy emocionado de traerles una nueva forma de generar ingresos utilizando Telegram desde su celular de una forma rápida y sencilla. Gracias a que Telegram reposa en gran parte de la aplicación en una nube en línea dentro de un servidor, esta aplicación nos otorga cierto poder de cómputo en nuestro celular para generar una pequeña especie de minería en la nube. Gracias a esto existen algunos chats o faucets que nos ayudan a usar este pequeño espacio de cómputo para obtener BTC. Yo ya había oído sobre este tipo de chats que nos generan ganancias, pero aún no había intentado usarlos. Si ya tú lo has hecho, comenta en este video tu experiencia sobre estos chats y además no olvides suscribirte a este canal y presionar la campana de notificaciones. Ahora, sin más nada que decir, vamos a comenzar. Lo primero que deben hacer es abrir el link que está en la descripción o en los comentarios de este video en su celular y los llevará a este chat de Telegram el cual deben darle Start para que inicie. A muchos puede que le aparezca Upgrade to the Latest Version, ya que este chat se actualiza constantemente y deben estar en la última versión. Si es así, le dan clic a Upgrade to the Latest Version abajo. Una vez esté ubicado en la última versión, el chat le mostrará todas las opciones que puedes usar. Si le damos a Account, podremos ver la información de nuestra cuenta, como el nombre de usuario, el balance de la cuenta, el plan que estamos usando. En mi caso, es el plan Free que me ofrece minar 28.800 satoshis al día o 86.400 satoshis al mes. También podrás ver la billetera de Bitcoin que tengo afiliada al chat para todos mis retiros y el correo, el cual está vinculado a mi cuenta. Si quieres agregar la dirección de tu billetera de Bitcoin, solamente presionas el comando Update Wallet acá en el chat y mostrará la billetera actual. Y si no la tienes, te pedirá que envíes la que quieres colocar. Solamente la copias en la billetera, la pegas en el chat y la envías. Lo mismo ocurre con el correo. Si le das Update Email, debes colocar un correo para poder realizar retiros cuando acumules el mínimo de satoshis en el chat. Y siempre, para iniciar el bot de minado, debes darle al comando Start y debo acotar que el proceso dura 24 horas, el cual debes estar activando de forma diaria. Si vamos a la segunda opción, que es el sistema de referidos, podrás ver que tendrás ganancias por cada amigo que invites al chat de minado. Se muestra en tu balance la cantidad de referidos invitados, el porcentaje que ganas por invitar a tus amigos y además verás el link que debes compartir para comenzar a obtener ganancias por referidos, el cual consiste en un bono de 10.000 satoshis por cada amigo que invites. Si nos vamos a la opción Upgrade, podemos ver que podemos potenciar el minado pagando ciertos planes dentro del chat. El primer plan nos ofrece ganar 144.000 satoshis al día o 4.320.000 satoshis al mes pagando 0.0025 Bitcoin al bot. La duración es de un año y puedes hacer retiros una vez al día. Si vemos el segundo plan, tiene como precio 0.0125 Bitcoin que te permite minar 720.000 satoshis al día y 2.160.000 satoshis al mes. También te permite hacer retiros cada 6 horas y al igual que el primer plan tiene una duración de un año. Si vemos el tercer plan, tiene un precio de 0.025 Bitcoin que te ofrece minar 1.440.000 satoshis al día o 4.320.000 satoshis al mes. Y los depósitos se hacen de forma instantánea y al igual que los dos primeros planes, este tiene la duración de un año. Para activar estos planes, debes enviar a la dirección de Bitcoin indicada la cantidad de BTC que cueste el plan que quieres activar. Yo por ahora no recomendaría que activaras ningún plan si estás comenzando. Y también vale resaltar que solo debes enviar Bitcoin a la dirección que solicita el chat de Telegram. Si nos vamos a la opción Withdraw, que es retirar, podremos ver que el mínimo de retiro a nuestra billetera de Bitcoin es de 50.000 satoshis. Debemos tener una dirección de billetera asociada al chat, como les indiqué al principio, y también una cuenta de correo electrónico. También es muy importante invitar a 10 amigos para realizar el retiro de todo lo que hayas acumulado dentro de este chat. Teniendo todo esto marcado, ya realizado, no tendrás problemas para realizar los retiros a tu billetera. Si nos vamos a la opción de Ranking, podremos ver un top 11 de los mineros más destacados, cada uno con su símbolo asignado y, al final, los mineros destacados restantes. También si nos vamos a la opción Payments o Pagos, podremos ver un resumen de los últimos 10 retiros realizados por los mineros del chat, indicando la fecha, la hora y la cantidad de Bitcoin que retiraron cada uno de ellos. Y si le damos a Stats, que es la última opción, podremos ver el estado actual del chat con la cantidad de retiros mensuales, los miembros mensuales y los miembros activos actualmente. La cantidad de referidos también la podremos ver y todos los que se encuentran en línea. Y bueno chicos, es así como se puede generar ingresos de Bitcoin utilizando este chat de Telegram. Yo estoy probándolos, en algunos días les comentaré mis resultados y también pueden utilizarlo ustedes como una forma de generar ingresos y incrementar sus ganancias invitando a sus amigos. Recuerden colocar sus billeteras y correos y ya podrán hacer todos los retiros que vayan acumulando dentro del chat. Ah, y nunca olviden iniciar el bot dándole con el comando Start cada 24 horas. Esto ha sido todo por hoy y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.